En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas las madres espirituales e intercesores. El Evangelio del día de hoy es un Evangelio muy hermoso y que se nos presenta en San Marcos, capítulo 4 de los versículos del 35 al 41, que es la tempestad calmada. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se sotó un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, el mudece. Entonces el viento cesó y sobrevino a una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? Aún no tienen fe. Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedece? Es un evangelio que tiene mucha profundidad y que desde el punto de vista climatológico, geográfico, es algo que puede suceder en ese lago de Galilea. No es un mar, pero esa A es grande, desde el diámetro de la parte más grande, tiene 11 kilómetros. Y entonces si pensamos, si los apóstoles pudieran estar pasando esta situación en el centro del lago, pues tendrían que ir nadando o llegando hasta la otra orilla, pues 6 kilómetros. Y el fenómeno efectivamente que hacen las ondas cuando empieza a llover, se encrespa el viento y efectivamente es peligroso. Y por eso los apóstoles tienen miedo. Pero vamos a dar un paso atrás. Es interesante cómo Jesús los lleva, dice, al atardecer. Es decir, ya estaba oscureciendo, empezaba a oscurecer. Era ya de noche. Y esto también nos tiene que recordar la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, cuando sale por el desierto. Sale a un lugar desértico, un lugar donde van a ser tentados, van a ser probados. Y lo mismo pasa cuando van a tener que atravesar el mar rojo. También, de alguna manera, tienen que ser probados en la fe. Y muchas veces, de alguna manera misteriosa, Dios permite tentaciones, pruebas, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe vaya en aumento, nuestra capacidad de esperanza, de confianza, de abandonarnos en Dios, de amar más a Dios. Y es entonces un evangelio que nos invita a las virtudes teologales, a creer más en Dios, a confiar más en Él, a amar más a Él. Vamos a pedirle esta gracia, Señor. Aumenta nuestra fe, que solo sin Ti no podemos. Y tener la certeza de que Jesús siempre, siempre, siempre está en nuestra barca, que nunca nos abandona, que no nos deja, aunque parezca dormido. Que Dios les bendiga a todos en este domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.